No, es de México, pero se creó en Estados Unidos, pero ya volvió a México Mañana no me sigue en Twitter F en el chat XD Salió bilingüe, sí A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué marca es? Parece un Chevrolet, tiene este... ¡Ah! Disculpa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo que no te sigo un Twitter? Sí, mira ¿Quién es el que no me sigue en Twitter? ¿Quién es el que no me sigue en Twitter? En Twitter, eh, mira A ver Sigue en el sitio No le sale ¿Cómo? ¿Dónde estás? No le sale Espérate, espérate, ¿dónde estás? No le sale, no le sale No lo sigo, dice, a ver, espérate, no, a mí no me van a decir chismosa No le sigue, no le sigue Salud Mira, hasta le mandé un mensajito así bonito Hola, C, muchas gracias por ser como tú ¿En serio? No jodas Espérate, espérate Uy, ya estás doxeada, eh ¿Cuántos viste para qué? No creo, eh, no creo, no creo Muchas gracias a ver A ver Ahí va Ahí va Mira, mira ¡No mames! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me sigue No, no, te lo juro que yo sí te sigo Te lo juro What the fuck, what the fuck No 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 No, 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 no. Eso es... No, no es cierto. No, no es cierto. No es cierto. ¡Ay, qué guapo se ve! ¡Mira! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Ah, bueno! No, no, de verdad estoy muy confundida. ¡No te sigues mandada a volar, hermano! ¡No vale la pena! ¡A la madre! Y yo las digo, ¿eh? ¡A la madre! Muchísimas gracias. ¡A la madre! ¿Qué está pasando en su pantalla? No, te lo juro, te lo juro, sin que sí te siguen. ¿Qué está pasando en su pantalla? No, ya me dio pena. Muchas gracias, de verdad, por... No, los popcats, no. ¡Los popcats, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, chat! ¡Qué rayos! ¡Los popcats, no! ¿Cómo se hace eso? Yo también quiero... ¡Dios! Ok, les voy a mostrar mi cara. Ahorita que... ¡Ahorita que está lleno de popcats, les voy a mostrar mi cara! ¡Les voy a mostrar mi cara! ¡Les voy a mostrar mi cara! ¡Ahorita que está... ¡A la mierda! ¡No, la madre! ¡Ahí va! ¡Ya estamos en la cara! ¡Hola, hola! ¡Ni cagando! ¡Hola! ¡Ni cagando mostró la cara! ¡Ya mostré la cara! Bueno, espero que les haya gustado, ¿no? Es que mal que no la pudieron ver porque había popcats. ¡Qué mal que no la pudieron ver porque yo sí la iba a mostrar, pero pues ya! ¡Todos sus trims son muy entretenidos a seguir creciendo y suerte! ¡Gracias, Jesucito! ¡Hora de Jesús! ¡Ni modo! ¡A la mierda! ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué es lo que pasa!